¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que se llama? Ni Victoria que está pensado con nosotros Bienvenidos amigos Mario Está con nosotros también Vino visitarnos A compartir con nosotros Como también Vamos a otro gran amigo Que era Martín Víctor Lero Que está con nosotros en esta noche Bienvenidos y muchas gracias Por estar con nosotros Como también A una gran amiga Que se llama Leslie Simona Así es que bienvenida Querida amiga En esta noche con nosotros esperamos que la compartan de mucha felicidad con nosotros así que vamos a seguir con más melodías en esta oportunidad con este sol titulado este es el sol original de La Marija Los Cinco Altarés Bocapián, saludos a Pedrito de La Marija, Sonora Maya y están con nosotros en esta oportunidad para todos, para todos los migueleños rafaeleños, los de Santa Eulalia que están con nosotros en esta oportunidad saludos especiales a los de San Juan Ixcoy, bienvenidos en esta oportunidad, si usted quiere mandar saludos con nosotros con gusto le estaremos mandando sus saludos así que vamos a continuar con este tema original de La Marija Los Cinco Altarés tema titulado Yoro por Ti La Marija Los Cinco Altarés Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video